Les voy a hablar de la escuela, discursos y prácticas y escuchando las ponentes anteriores, prácticamente ya ellas hicieron toda la introducción del trabajo del que les voy a hablar. El sexismo en la escuela, quise traerlo a este encuentro porque es prácticamente un reto que tenemos las maestras que estamos en ejercicio y particularmente las maestras y los maestros que están en formación, que van a llegar a la escuela. Seguimos. Bueno, para poder entender esas prácticas y esos discursos de la escuela, entonces vamos a partir de lo que hemos venido hablando acá en este coloquio y es de ese modelo que es el único prácticamente que nos han mostrado a través de la historia y es ese modelo cultural, histórico, patriarcal. Ese modelo que nos han dicho que toda la historia es una gesta de adultos, por eso los adolescentes y los niños y las niñas no pueden tomar decisiones, no se tienen en cuenta para nada porque están fuera de ese modelo, que es una gesta de blancos, de ahí que las otras personas, las otras etnias, razas, no se tienen en cuenta y están por fuera del modelo y que es de género masculino. Entonces, desde ese modelo y yo agregaba que además heterosexual, por eso no cabe otra orientación sexual diferente a la que nos han impuesto y a la que trae ese único modelo y ese modelo en la escuela es el que aún está impuesto y lo dicen todas las investigaciones que se están haciendo sobre representaciones sociales e imaginarios, si vamos a mirar la escuela, es el único modelo que tienen nuestros y nuestras estudiantes y que aún profesores y profesoras en ejercicio lo reproducimos. Esto para entender que ese único modelo patriarcal histórico es el que ha generado la división sexual del trabajo, la marginación de las mujeres de la participación ciudadana, toda esa discriminación que encontramos en la escuela, de toda índole, las prácticas y los discursos sexistas y todas las violencias que hay en la escuela prácticamente, en la escuela y fuera de ella, lo que pasa es que mi discurso se centra en la escuela. Bueno, para entender eso vamos a empezar primero, un aspecto importantísimo que está generando ese modelo cultural patriarcal, es una comunicación sexista y de esa comunicación sexista, si nosotros vamos a mirar cuál es el papel fundamental del lenguaje, recuerden que el lenguaje va asociado al pensamiento y lo que expresamos es prácticamente eso que nos han inculcado y que tenemos y desde esas concepciones prácticamente nos expresamos, entonces ese modelo patriarcal histórico lo que ha generado es una comunicación sexista, en donde el lenguaje se convierte en cómplice del proceso de discriminación social, reflejando y reproduciendo los rasgos sexistas y discriminatorios presentes en toda la sociedad. Y el problema más grave es en la escuela, porque es que en la escuela prácticamente se están construyendo subjetividades y esa construcción de subjetividades va a verse permeado por esa comunicación que nosotros estamos, esa manera de nombrar, esas representaciones sociales que tenemos frente a los hombres y las mujeres y eso prácticamente va configurando las subjetividades de nuestros y nuestras estudiantes. Y en la comunidad educativa la reflexión aún está lejos de que se sea un poco más consciente y reflexivo que la manera de nombrar, de hacer las cosas, de hablar de los discursos, eso está afectando la construcción de subjetividades de nuestros y nuestras estudiantes. Hay unos ejemplos, las profesiones u oficios. Entonces, es claro que cuando alguien, el nombrarlo en la vida cotidiana y además el título académico que se le dan a las personas. Hay muchas personas, yo creo que ustedes tienen familiares en su casa, van a mirar el título y es su hermana y dice que recibió el título de abogado, no es abogado, es abogado que tiene el título y además en todos los papeles que le validan el título aparece de esa manera. El juez, el médico, siempre se está nombrando desde lo masculino, desde ese lenguaje prácticamente sexista a estas personas que son mujeres y ejercen ese tipo de profesiones. Otro ejemplo que les traía en la escuela, en la escuela se habla a los profesores, los alumnos, los directores, los padres de familia, todas las circulares, toda la información sale desde prácticamente ese lenguaje sexista o desde esa comunicación sexista, cuando por ejemplo, la circular va a los padres de familia y usted va a encontrar en su reunión que lo que están asistiendo son sólo mamás prácticamente preocupadas por sus hijos, no hay un solo varón en esa reunión de 45 estudiantes, lo digo desde mi experiencia en la escuela de muchísimos años y las circulares simplemente dicen padres de familia y no se están nombrando a las demás personas. Entonces, cuando uno dice que los estudiantes salgan al patio, salgan, entonces viene lo que nos decía la profe ahorita, de no, es que eso se escucha mal, eso está feo, es que para qué, eso no hay necesidad, ya están ahí incluidos, cuando yo digo eso estoy diciendo, no, cuando uno dice está diciendo lo que está diciendo, ahí no hay nada más que hacer. Otros ejemplos, los medios de comunicación, son bastante las campañas de celebración del Día del Niño, las niñas ni siquiera el día, desde pequeñas el 25 de abril es el Día del Niño, entonces está toda la campaña por medios de comunicación del Día del Niño, ahí las niñas no son ni siquiera nombradas, entonces desde pequeñas prácticamente se están invisibilizando. Y en la familia, pues las formas como él y su mujer, los apellidos de la señora de Martínez, entonces simplemente eso denota pues una posición ahí posesivo y cuando una cosa es de uno, entonces por eso vienen también las violencias, porque yo hago con él, con lo que me pertenece, lo que quiero. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta, porque no nos podemos quedar solamente reconociendo el problema. La propuesta es la adopción de un lenguaje incluyente, de lo que no se nombra no existe, si yo digo mesa es porque existe mesa, lo que no se nombra no existe nos propone, que así como el lenguaje también configura ese modelo masculino y ha contribuido toda la vida que se configure ese modelo nomás, también el lenguaje tiene ese poder de lo contrario y es ese poder de transformar hacia una perspectiva que se nombre a todos y a todas. Y aunque ese cambio de lenguaje de pronto es la discusión actual, bueno pero es que con que yo le diga a las niñas y los niños, con eso no va a cambiar la situación, no va a cambiar, tenemos que ir más allá, pero sí empezamos a reconocer a cada una de las personas como son, eso ayuda a que se vaya configurando, no es suficiente porque tenemos que ir más allá del lenguaje, tenemos que ir a cambiar todo lo que son, a transformar todo lo que son las prácticas, que son las que prácticamente cada día configuran más ese modelo excluyente. Entonces, ahí traje unos ejemplos de las posibles soluciones de cómo tenemos que referirnos a esas personas y particularmente en las escuelas, cómo tenemos que dirigirnos a nuestros compañeros y a las y los estudiantes. De esa manera pues se estarán viendo un poco más reconocidos y de esa manera entonces el lenguaje nos estará ayudando a hacer una transformación en esa comunicación sexista. Otra de las prácticas y los discursos sexistas en la escuela y que podemos evidenciar fácilmente es la interacción docente-estudiante. Tenemos que las actuaciones de los docentes, pues como nosotros ya tenemos unas representaciones de ese único modelo que nos han impuesto. Entonces, tratamos a las alumnas de una manera y a los alumnos de otra manera. Eso nos lo muestran claramente muchos estudios, hay uno de la central que hizo en diferentes escuelas y los docentes, la interacción que manejamos con ellos, entonces está, como nosotros ya tenemos concebido que los hombres son fuertes, de fuerza, rudos, etcétera y las niñas de afectividad, entonces yo me dirijo a la niña allá en el salón de clase, nena, hablándole más bajito, con cuidado y cuando es a un chico, entonces tengo que darle el grito porque que él necesita que lo griten y que le hablen duro, porque todos esos tonos de interacción van asociados con esos modelos que nosotros hemos construido prácticamente. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre la flecha nos va a indicar la solución, está la autorreflexión, ver el mismo paisaje de siempre con unas gafas nuevas que nos permitan ver diferentes colores. Esas gafas nuevas son las de la perspectiva de género, la del enfoque de género es ponernos otras gafas para ver de otra manera la situación que siempre nos han impuesto. Otra de las prácticas y los discursos de la escuela que tienen todo el sexismo son los contenidos curriculares, aunque en esto se ha avanzado muchísimo, ahora se tiene mucho cuidado que los libros, las cartillas, todo el material didáctico que salga, se visibiliza… Y voy en la segunda. Que todo el material didáctico se tenga cuidado para que lleve esa perspectiva, que se nombren las mujeres, que se muestren las mujeres, por ejemplo, en los libros de historia. Sin embargo, aún sigue prácticamente ese currículo destinado de manera sexista, para los hombres unas cosas, para las mujeres otras y así no estén los libros, como los docentes y las docentes en ejercicio tienen aún esas representaciones y no se ha hecho la reflexión completa, pues siguen prácticamente reproduciendo este tipo de discursos y prácticas. Entonces, voy más rápido. La participación en los logros educativos. Esto se refiere, la escuela sigue diciendo que las niñas, y nos lo decían ahorita las ponentes anteriores, las niñas, los docentes y las docentes en ejercicio siguen considerando que las niñas no son buenas para las matemáticas, para las tecnologías, es que esto no se hizo para usted, usted debería escoger otra cosa, y de ahí mismo empiezan también la selección, como son chicas y chicos que están en décimo y once, y sus maestros les han dicho muchas frases que prácticamente las han discriminado, entonces así mismo van a entrar a escoger sus carreras en la universidad. Y aún en la universidad también se sigue diciendo que algunas cuestiones son para hombres y otras cuestiones son para mujeres, o sea, el conocimiento prácticamente dividido. Las formas de vestir de los alumnos y las alumnas. La igualdad no es vestir todos iguales. En el colegio hay unos debates grandísimos al iniciar el año, donde se reúne el profesorado a discutir si los medias son blancas y hasta dónde van y si los zapatos son negros y si la falda tiene que ir a la rodilla más arriba y si el pantalón y la camisa, bueno, en fin, una discusión por prendas de vestir, pero nunca se aborda los criterios sexistas que traen esas prendas de vestir. Y ahora hay una polémica en las escuelas, porque las personas que están entrando de otras orientaciones sexuales están exigiendo portar la ropa que necesitan portar y no le pueden decir, porque es que además el manual de convivencia dice que el uniforme de las niñas y pone título grande allá, uniforme niñas, uniforme niños. No cabe nadie más, solamente tienen que ser los dos. Entonces, si hay otras personas, no pueden caber en ese uniforme, sin decir que el uniforme es necesario en la escuela, trae algunas ventajas, pero lo que sí se tiene que revisar es todos los criterios sexistas que trae ese uniforme. Otra de las prácticas y los discursos que se manejan en la escuela de tipo sexista son todo lo que se refiere a juegos, juguetes y materiales didácticos, empezando desde la familia, la compra de los juguetes, la muñeca, el carro, bueno, las ollas para que la niña juegue, etcétera, y los niños tienen que jugar con el balón, el carro, bueno, toda esa división. Y la escuela llega a seguir reproduciendo prácticamente eso, si vamos a mirar en los preescolares, todos los juegos que hay, si el material ya venga con diversos colores, la maestra o el maestro tiende a reproducir y además los niños a… ¿cómo se llama? A señalar, por ejemplo, la niña que quiso ir a coger tal color o que tiene la hoja de tal color o el juguete de tal color o el material de tal color, empiezan en los señalamientos y prácticamente porque lo traen de la casa y la escuela tiene la obligación de hacer esa reflexión, pero no la hace, lo que hace es prácticamente seguir reproduciendo. ¿Cuál sería la solución? Diseñar y utilizar materiales, libre de criterios sexistas, prestar cuidadosa, atención a la hora de seleccionar los materiales para la clase, nosotros no podemos seguir en la clase, por ejemplo, de literatura, con los niños y las niñas, leyéndole los cuentos sexistas, todos estos cuentos infantiles de Caperucita Roja y su papel de Caperucita Roja, etcétera, enseñándole el arroz con leche que me quiero casar, con la mujer que sepa coser, bueno, en fin, es una cantidad de canciones y materiales, videos, tenemos que ser supremamente cuidadosos en ese sentido, al elegir el material que vamos a utilizar por nuestras clases. y la conclusión, entonces, es revisar todos esos discursos que hay en la escuela y esas prácticas, cuando nosotros lleguemos con nuestra práctica pedagógica allá a la escuela, tenemos que ser cuidadosos en esas intervenciones que hacemos para poder ir deconstruyendo ese sexismo que existe en la escuela y poderle apostar a una educación con equidad de género. Muchas gracias.